Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Amigo de Raquel Vigorra y Daniel Bisoño pide que se reconcilien. El productor Alejandro Gou se siente entre la espada y la pared y tal vez tenga que despedir a la cubana. Uno de los grandes amigos de Raquel Vigorra y Daniel Bisoño es el productor Alejandro Gou, quien constantemente trabaja con la cubana y es socio del conductor de Ventaneando. Ahora que Raquel y Daniel se encuentran peleados, ya que este la ha acusado de traición, Gou declaró, Los dos son mis amigos, ni me consta lo uno ni lo otro, simplemente ojalá se reconcilien porque me consta, que es una amistad de muchos años, una amistad muy cercana, hemos convivido muchos años juntos, nos conocemos muchas cosas, entre ellos nos conocemos, todos tenemos cola que nos pisen, entonces es muy feo que se estén peleando, y ojalá no sea cierto lo que diga uno, lo que diga el otro, que se reconcilien. Sin embargo, si no se reconcilian, va a tener que dejar de trabajar con Raquel en la obra Oscuras me da risa, la actriz. Suscríbete y activa la campanita para más videos.